A su cumpleaños 40 a coste de los Pumas que no levantan, los Pumas perdieron su segundo partido en tres jornadas durante su visita a Santos Laguna que celebró el aniversario 40 de la fundación por marcador de 2 a 1 gracias a los tantos de Juan, Bruneta y Harold Preciado en los que pudo hacer una goleada de escándalo para los guerreros en duelo de la jornada 7 del clausura 2023 de la Liga MX. Mientras que los Aureazules pudieron contar por primera vez en el partido con sus refuerzos Cristian Tabo y Rodrigo López, sin embargo se notan faltos de peso a la ofensiva, Santos dominó el partido de principio a fin con llegadas continuas al marco de Julio González quien tuvo una noche destacada para evitar un marcador abultado contra su equipo. Los locales comenzaron el festejo temprano apenas al minuto 14 con igual de Juan Bruneta con ayuda del Toro Fernández quien desvió un centro del argentino y sacó de la jugada a su portero quien solo vio como el balón se incrustó en su portería, sin embargo el delantero universitario lavó su error y en una buena triangulación con Juan, Ignacio y Neno se enfiló al arco de Gibran la Hood y definió ante la salida del portero lagunero al 35. Pumas intentó aprovechar el golpe anímico pero en una descolgada a velocidad Harold Preciado aprovechó para definir un centro raso y vencer a González antes del descanso, el resto del partido imperaron los errores de ambos equipos, por un lado el equipo Santista no fue capaz de golear a los Pumas pese a todo el peligro que generaron, mientras que los universitarios simplemente no tienen pegada al frente y desperdiciaron varias oportunidades claras frente a la portería, esto pese a que Antonio Mohamed debutó a Cristian Tabo y Rodrigo López, pero el uruguayo se presentó fallando una jugada clara de gol cuando quedó solo en el área chica para empujar un balón pero estrelló su disparo en el travesaño perdiéndose el empate, hacia el final del juego Pumas se lanzó con todo en búsqueda del empate pero la falta de claridad los afectó demasiado y solo se salvaron de ser derrotados de forma escandalosa, terrible noticia es la que recibió la selección peruana a pocos días de jugar contra Paraguay en las eliminatorias 2026, ya que el volante Pedro Aquino sufrió una dolorosa lesión en su club Santos Laguna y podría ser una baja para el equipo de Juan Reynoso, en las imágenes se puede apreciar que el jugador nacional fue sustituido por Aldo López al minuto 37 pero luego fue trasladado en una camilla hacia el hospital causando las alarmas de su técnico Pablo Repeto, dicho esto en México se menciona que Aquino salió del campo de juego con bastante dolor por lo que se está a la espera del parte médico para conocer la gravedad de su lesión, asimismo se especificó que una de las consecuencias de la lesión que tiene Pedro Aquino es por los constantes juegos que viene manteniendo con el club ya que hace algunas semanas también disputó la Lex Cup, y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.